Doctora Brigitte, estamos en una gran fiesta que celebramos hoy aquí en el municipio de Envigado. Pues muy alegres porque estamos en el Parque Lineal Ambiental La Leadora, con la declaración del Área Protegida del Humedal del Trianón, que es un logro de la ciudadanía. Queremos que ustedes disfruten de este programa y los invitamos para que estén con nosotros. ¿Vale la pena antojarse a tener más áreas protegidas? Vale la pena no solo en Envigado, sino en el resto del Valle de Aburrá y en el resto de Colombia. Nos vemos entonces en Diálogos Metropolitanos. ¡Gracias!